¿Qué es el? Ahí da Ay no, el vestuario está pero padre ¿Eh? ¿Ese? Creo que sí Yo la cambio en do Do más arriba ¿Sí verdad? ¿Eh? ¿Re no? Ahora ¿A qué viene ahora? Ahí está Ahí Es un brazo tenido ¿Es un sí? ¿Nada que ver? Bueno, entonces Ah, es en do Do menor, es en do ¿Do menor? Es en do Pero arranca Musicalmente arranca en un re sostenido Lau, quiero escuchar el falsete ¿El floating? No, desde el principio lleva falsete Quiero escuchar sus falsetes ¿Cómo estás de falsete? Porque los falsetes que me hizo en aire Están horribles Quiero ver su falsete Y este es de puro falsete ¿Este es de puro falsete? Pero vocalmente empieza Sostenido Ah, estoy hablando del acorde de la canción Ah, estoy hablando de la nota Sol Al pastor con su rebaño Al despertar la mañana Bajando por el sendero De la sierra a la fradera Al pastor con su rebaño Vamos citando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo Muy bien Ay, madre mía Esta es muy fácil Y el floating No ves todo el aire No, porque sí Del floating Te pegas el micro Del pastor Mantén la boca en la misma posición Porque haces Del pastor Del pastor Manténla ahí Trata de mantenerlo Aunque no tenga la misma fuerza Pero que no se escuche del pastor Ok Ok Todos falsetes al principio Los tenés súper bien Sí Pastor con su rebaño Al despertar la mañana Bajando por el sendero De la sierra A la fradera Vamos citando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín de carrizo Trata de apretar más El flautín Para que salga bien Ok Ok Y lo haces fuerte Y lo haces fuerte El flautín Me vas a hablar Me vas a hablar Lo que viene siendo el falsete Que es el gallo El flautín Del pastor Ok O sea que se oye mucho más marcado Ok A la rea A la rea Es fuerte Entonces al principio Para que salga Todos Cada vez que vas a preparar un falsete Ok Sube el volumen Ok Para que salga mucho más El flautín Del pastor Ok Que sea muy marcado El falsete Flautín Bueno ya lo que De un Del pastor A la rea Canta Si Así Canta No Estás desopinado Me hace el cañón A la rea Canta Así Al área Erick, al consultorio, por favor Al área Al cantar No Al cantar Así Lau, necesito exalumnos ¿Eh? Exalumnos, a la dirección, por favor Al Es lo único Al área Canta Así Perdón Al área Canta así Ay, sí Al área Canta así Al área Tienes que regresar al mismo, al sol Sol, sol, re Sol, sol, do, si Ok, va de nuevo Y Aguas con el, aguas con el sol A ver, a ver, es que es Al área Canta Canta Sí Padre, y Al área Canta Sí Te canta Ya no bajas Ok Ok Al área Al área Canta Canta Más de nuevo Y Al área Al área Canta Sí Más de nuevo Al área Al área Canta Ok Sí, sí, sí Al área Canta Sí Es que esto es la pista porque hay que también la canta como de otra forma Sí, pero es Sí, pero es Al área Canta Canta Ok No, vamos a, vamos a, déjame nada más checar Sí, sí Es en do, ¿verdad? Es en do Es en do menor Ajá Al área Al área Canta Sí